Saludos amigos, soy Juan de Dios Collado y hoy estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes un poco con Sir Jair y su esposa Jilé. Muchos de ustedes ya conocen a Sir Jair en un documental hecho por Pablo allá en Mérida, Venezuela. Pero para los que no lo han visto, aquí les tenemos un resumen y regresamos en breve. Ah, que en la calle no se puede vivir. De pequeño lo que escuchaba era que no se podía ser músico, que eso no da plata. Esa era la única respuesta que me daba. Pues uno que es artista y se dedica a eso, uno tiene ese contacto pero no todas las personas tienen ese acercamiento y es necesario para la vida. El jazz, el pop, hasta reggaetón me ha tocado tocar en la calle. Porque mientras uno no hace trabajo social uno se siente como que te falta algo. Como que estoy yo recibiendo, recibiendo, todo es para mí, todo es para mí. Pero hay un punto en donde uno necesita la iglesia. Es un punto de aprendizaje porque además la iglesia es muy constante. De camino a la frontera, no sabes lo que te espera. Bueno, ya entonces conocen a Sir Jair. Si no han visto ese video completo, les recomendamos que regrese a mirar ese video completo antes de seguir con este video. Aquí le ponemos el enlace por si no lo han visto. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Sir Jair y a Gile. Sir Jair y Gile, bienvenido a este programa especial y gracias por darnos el tiempo y día de hoy de conversar sobre ese documental que se le hizo a Sir Jair. Y también algunas cosas que vamos a discutir sobre el futuro de Sir Jair y Gile. Hola, hola, saludos. Hola. Bueno, saludos a todos los que están viendo esta entrevista. Y bueno, súper agradecidos por la invitación. Y bueno, les comento un poco sobre el video Sir Jair. Bueno, estoy sumamente agradecido por formar parte de la serie de videos de este canal. Y bueno, no me esperaba que se hiciera un documental sobre mi vida siendo tan joven. Y bueno, eso me gustó mucho la iniciativa porque también siento que son realidades de las que no se hablan, como el arte de la calle. Y toda la realidad que es Mérida, Venezuela, que aparte Mérida tiene su particularidad dentro de todo este país. Es distinto y bueno, me gustó participar y formar parte de esta serie de videos que muestran realidades de otras ciudades, otros países. Y bueno, súper contento con lo que fue el documental de Sir Jair. Yo no olvido decir Jair, tuve la oportunidad de trabajar desde la producción. Estaba trabajando con Pablo, que fue el realizador de ese video. Y cuando eligieron la historia de Jair, que era alguien tan cercano, siendo mi esposo, fue muy halagador. Pero sí me parecía que era una historia que valía la pena contar. Y pues teniéndola de cerca, fue muy gratificante trabajar con eso. Gracias, gracias Sir Jair y Gile por esos comentarios tan bonitos. Para mí también fue muy emocionante ese documental y conocer un poco de ustedes. Pero por eso lo tenemos aquí el día de hoy. La idea de nosotros siempre es traerle contenido interesante, traerle contenido que toque en el corazón de ustedes, de nuestra audiencia. Que por ustedes es que hagamos estas cosas y tanto trabajo. Pero la idea no es protagonismo propio, sino que ustedes conozcan por la experiencia de otras personas. Así como tenemos ahora un equipo con Emily y Eri en la República Dominicana. Queremos traerle a ustedes contenido especial desde Mérida, Venezuela y de otras partes de Venezuela, por supuesto. Y por eso hace poco le hicimos esta propuesta a Sir Jair y a Gile de unirse al equipo de Juan de Dios en la Tierra y representarnos allá en Venezuela. Trayéndonos contenido mágicos de esas montañas de los Andes, de las indígenas, de Mérida y de las culturas de la gente. De la cultura de la gente ahí en ese pueblo tan bonito de Mérida y toda la Venezuela. Ok, bueno. Sin más tardar entonces Sir Jair y Gile nos van a contar cuál fue su reacción. Cuáles fueron sus emociones cuando yo le propuse trabajar o unirse al equipo de Juan de Dios en la Tierra y representar a Venezuela para este canal de Juan de Dios en la Tierra, Orígenes y Gente. Así que adelante Sir Jair y Gile. Bueno, cuando nos hiciste la invitación de hacer nuevos videos para Juan de Dios en la Tierra, nos entusiasmó mucho porque hay muchas historias como las de Sir Jair aquí en Mérida y en Venezuela. Y además hay paisajes súper hermosos que claro que sí, con muchas ganas de retratarlos, de contar esas historias. Entonces estábamos súper entusiasmados por la idea, nos gustó mucho. Sí, creo que era un sueño desde hace mucho tiempo que queríamos hacer como pareja porque bueno, también nosotros hemos viajado un poco por algunos países de Sudamérica y no habíamos tenido la oportunidad de poder registrar esos momentos mágicos de los viajes. Y me parece que hacerlo en nuestra ciudad, en la que tanto nos gusta, tanto queremos y en donde queremos vivir también, que por algo no nos hemos ido de acá, nos parece una súper oportunidad porque hay eso, muchísimos lugares, muchísimas lagunas, montañas, pueblos y cada pueblo tiene su cultura en particular. Entonces creo que es como cumplir un sueño que teníamos, además cada quien un sueño personal, ¿no? De poder grabar, editar, documentar y bueno, y de compartir con gente bonita. Es como viajar dentro de Mérida, más o menos. Vamos a adelantarnos un poquito, Sir Jair y Gile. Cuéntanos, ¿qué clase de contenidos nosotros podemos esperar mirar de ustedes en Venezuela en el futuro no muy lejano? Mérida tiene diversos climas porque está en todo el trópico, entonces eso hace que tenga paisajes muy distintos. Entonces vamos a ver videos, no solamente del frío porque hay hasta un pueblito que pronto vamos a grabar que está muy alto, es uno de los pueblos más altos de, bueno, es el pueblo más alto de toda Venezuela. Entonces el clima es muy frío, hay varios paisajes que son de clima muy frío, pero también dentro de misma Mérida, hay todo paisaje desértico, de tierra roja. Entonces dependiendo de donde estemos, la vegetación, el clima y la gente cambia demasiado. Entonces poder mostrar esa variedad en los videos creo que es uno de los retos que nos planteamos. Sí, es muy curioso que Mérida siendo una ciudad tan pequeña pueda tener tantas culturas y pareciera que cada quien tuviera un idioma aparte, un lenguaje distinto y se comunicaran de forma distinta. Y bueno, eso nos llama a nosotros mucho la atención, que ya habíamos estado en alguno de estos sitios, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder retratarlos y documentarlos. Y eso empezando por Mérida, que es la ciudad que más nos gusta de muchas que hemos visitado y que nos queremos quedar aquí, aquí es donde vivimos. Eso en un principio, después ustedes capaz también quieran vivir aquí. Sí, además súper recomendado para mochileros, viajeros, personas de otros países que tengan la curiosidad de conocer Venezuela, pues en Mérida acá estamos, a la orden. Y tal vez en un futuro, cuando reanudemos nuestros viajes, poder grabar de pronto partes de Venezuela, otros estados o partes de otros países. Entonces, eso poco a poco, pero primero, Mérida es el reto que nos proponemos, mostrarles Mérida desde nuestros ojos. Muy bien, muy bien, eso me emociona muchísimo y no puedo esperar para mirar esos contenidos. Pero ahora vamos a pasar a que nos digan, ya ustedes salieron a trabajar juntos, si Jair y Gile, cuéntenos un poquito del próximo video, del primer video, el primer trabajo juntos de ustedes, que vamos en breve, al final de esta entrevista, vamos a poner un adelanto de ese video. Cuéntenos un poquito de ese primer trabajo de ustedes como equipo de Juan de Dios en la Tierra en Mérida, Venezuela. Bueno, nuestro primer contenido fue una experiencia muy bonita, tuvimos la oportunidad de retratar a un músico, que bueno, ya verán más adelante. Y bueno, fue una experiencia chévere, siempre, como yo soy músico, bueno, ahorita Jair y Gile también, entonces creo que era una forma muy chévere de poder compartir con alguien y poder retratar de su vida y que nos contara un poco acerca de su vida. Entonces, quizás por ahí se vengan más contenidos parecidos o, bueno, vamos a ir como alternando un poco con lo que sería la gente y la naturaleza. Sí, una de las constantes de nuestros viajes ha sido la música, pues viajamos trabajando con eso y hemos visto como la música nos abre muchas puertas. Y en este caso, pues fue la música la que nos abrió la puerta a la vida de esta persona y pues ahí la retratamos. Esperamos que también les guste mucho y se la disfruten como nosotros la disfrutamos. Sí, y es un honor para nosotros porque además este primer video es muy, muy cercano porque es de la comunidad en donde vivimos y en donde formamos parte. Y bueno, es una forma bonita de contribuir también a nuestra comunidad. Excelente, excelente. Bueno, no se nos vaya, les decimos a nuestra audiencia que no se vaya porque le vamos a dar un adelanto de ese contenido, de ese primer trabajo en unos minutos. Pero ya ustedes conocieron a Sir Jair y a Gilei, le damos las gracias a Gilei y a Sir Jair por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a esperar que la audiencia lo acoja a ustedes y que le den seguimientos a la serie de videos que ustedes van a compartir desde esas preciosas montañas. Como ustedes cuentan que algunos campos tienen personas que viven a una altura de 3.300 metros, eso nos emociona mucho la espera y podemos muy pronto lograr mirar esos contenidos por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, desde aquí de Mérida, un saludo a toda la audiencia de Juan de Dios en la Tierra. Esperamos que de verdad les guste nuestro contenido, esto que viene desde el equipo de Mérida, siempre en coordinación con los demás miembros del equipo. Y bueno, que se lo puedan disfrutar. Sí, bueno, desde acá, desde Mérida, siempre a la orden y bueno, siempre agradecidísimos contigo, Juan de Dios, por esta gran oportunidad y que pienso que es el inicio de cosas muy bonitas y de poder mostrar acá la cultura, mostrar nuestra realidad. Y bueno, también mostrarles que no todo es malo acá en Venezuela y hay gente muy bonita, gente que trabaja, gente esforzada, inteligente y bueno, creo que eso contribuye muchísimo a que nosotros sigamos acá y que nos sigamos motivando. Sí, muchas gracias. Bueno, saluditos, chao, chao. Bueno, entonces, esperamos que a ustedes les encante este trabajo de Gile y Sir Jair. Así que bienvenido al equipo de Juan de Dios en la Tierra, Sir Jair y Gile. Bueno, sin más nada nos despedimos, pero les decimos a todos los venezolanos donde quiera que ustedes se encuentren, que esperamos que ustedes apoyen al equipo de Venezuela, Sir Jair y Gile. Y que sigan conociendo más de sus vidas mediante los contenidos que ellos nos van a traer de su tierra bella Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Aquí lo dejamos con ese primer trabajo de Sir Jair y Gile. Bueno, solo un adelanto para que regresen en una o dos semanas a mirar el video completo. Adiós. 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 Adiós.